¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerkoker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad. ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a hacer un especial Navidad. Y lo único que se me ha ocurrido es que tenía muchas cosas a hacer y estoy haciendo este vídeo a última hora y no sabía muy bien qué hacer. Así que nada, vamos a hacer un, como podéis ver en el título del vídeo, vamos a hacer un setup Habitación Gamer 2017, 2018, no sé cómo va a ser el título pero va a ser algo así. Y de camino a la Habitación Gamer vamos a hacer un poco menos de ruido porque hay gente haciéndose las siestas y ahora es la habitación de dormir. Tengo muchos espejos, mirad. ¡Hola chicos! Hay muchos espejos en esta habitación. ¡Hola chicos! Y básicamente quería deciros antes de nada que si este vídeo llega a, vamos a poner muy pocos likes, ¿vale? Porque no suelo tener muchísimos, pero si este vídeo llega a 30 likes, es muy poquito, pero para mí es mucho, ¿vale? 30 likes, hacemos un room tour, es decir, os enseño mi casa, mi casita, pero no, vamos a hacer un setup Gamer. Voy a enseñaros mi habitación y donde grabo, donde hago los directos, toda esta pesca. Así que vamos al lío. Ya hemos cerrado la puerta y ahora podemos hacer el setup. Ya estamos en la habitación, ¿vale? Primero de todo, vamos a hacer una vuelta rápida. Está chula, está muy chula, ¿vale? Y os voy a enseñar poco a poco las cuatro cosas que tengo. Y si os gusta, pues nada, suscribiros y darle a like fuertemente para tener el room tour, ¿vale? Vamos a empezar por lo más visual, que son las flotecitas de colorcitos. Un montón de posters que antes tenía el triple. ¡Ay, eso se está despegando! Esto me lo ha regalado Diff hace poco. Esto también, esto también. Es un corazón de persona. Aquí tengo los juegos de play y aquí tengo para poner los pops. Y aquí para poner los amigos, que en esta vitrina tengo bastantes más. Vamos a ir parte por parte, ¿vale? Tenemos aquí unas bolas de colores, que por cierto, son del Ikea. Las bolas son del Ikea, pero las linternas son de estas de toda la vida de mando. ¿Queréis color rojo? Toma rojo. Se pone todo rojo. ¿Lo queréis? Este color verde. Verde, verde por todo, verde por todo. Y sí, son muy guays, porque cuando estás de noche, es que ahora hay unos focos, pero cuando estás de noche se ve bastante guay. Y yo siempre lo tengo en rosita, porque rosita, lila son mis colores favoritos. Así que nada, tenemos estas bolas. Aparte de todos los cuadros, los posters, perdón. Tenemos aquí encima mi primer piano, que no lo usé demasiado porque no me daba abasto. Una locecita de Shift, que ahora no está enchufada, pero sí la tenemos por aquí. Un poster de Dark Souls. Tengo aquí mi Mac Pro, que lo uso mayormente para editar. Y qué más, qué más tenemos por aquí. Aquí tenemos unos cuantos trastos de Tifa. Estos no vamos a tener en cuenta. Libros de pesadillas, de mis libros favoritos de pequeño. Nintendo 2DS, Game Boy Advance, Play 1. Aquí tengo las VR, Nintendo 64, la Play 2, cajitas varias, cómics de Dragon Ball y la Play 2, la nueva de las 2. Podéis ver que hay bastantes bichos de los Hama Beats. Estos de los Hama Beats no son estos, pero bueno, ya sabéis lo que son, ¿no? Estos son hechos míos y este me trajo mucho trabajito. Y este de aquí también. Seguimos, veis que hay insonorizado parte de la habitación, que hay parte allí. Parte allí. Esta es la zona de Tifa, ahora os la enseñaré también. Esta vitrina que me la compré en el Ikea, con figuras de Dark Souls 2, Dark Souls 3, Dark Souls tal. Mucho Dragon Ball, las bolas del dragón. Amiibos a tope, guías y modernos de Dark Souls. Así que aquí está el bajo de Tifa. Mi guitarra acústica. Y empezamos por lo guay. Aquí es donde trabajo yo, chicos. Aquí es mi zona de trabajo. Que no trabajo mucho porque no tengo mucho tiempo, pero sí. Últimamente le estoy dando caña. Podéis ver que está una ventanica que está siempre cerrada. Porque por aquí la iluminación es un poco caca. Compré esta insonorización que va, que está bastante bien porque la habitación estaba un poco hueca. Y me dio este póster fantástico de Zelda. Legend of Zelda. Los foquitos normales, que son mínimos. Es decir, son de estos muy, muy simples, pero que iluminan bastante bien por lo que me costaron. Y aquí está mi primer iMac, que fue el primer ordenador que tuve. El primer antes incluso que el ordenador gamer. Es decir, esto lo tuve antes que nada. Y con lo que empecé a editar y las cuatro cosillas feas. Mi teclado que por desgracia ahora no uso, pero a partir de 2018 vamos a empezar a usar mucho. Es decir, le tuve que cambiar el disco duro por un par de cosas. Y me lo cargué, chicos. Es decir, podéis ver cinta por aquí, por aquí y por aquí. Me lo cargué por aquí por la mitad. Es decir, soy un muy crack. Aquí es donde coloco los mandos, la funda de la Switch, la Switch por ahí. Mi tarjeta sonido Alesis IO2 Express. Muy simple. Es decir, esto lo tengo desde el principio de todo. Mi micro Shure PG27. Todas estas cositas las voy a dejar en la descripción, por si os interesa. Se escucha bastante bien y lo tengo desde hace cuatro años este micro. De momento muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? Esto ya lo hemos visto. Tengo dos monitores BenQ, que también os los voy a dejar en la descripción. Que me los compré por PC Componentes. Esta cosita. Me la compré hace dos días. La Logitech C no sé qué. También os la dejaré en la descripción. Y el soporte este. Chicos, una maravilla. El soporte este para soportar lo que son las pantallas arriba. Fui a Media Marca a ver el precio. Y valían 200 euros. Y por PC Componentes, os lo dejaré todo en la descripción, ¿vale? Me lo encontré por 30. Es decir, es un soporte que te cagas. Tú los puedes poner como te salga del ñordo. Los puedes girar incluso. Es decir, puedes poner las pantallas como te salga de las pelotillas. Y está muy, muy, muy bien. A ver. Se lo ponemos más o menos como estaba. Y así está perfecto. Aquí tengo el ordenador para cuando hago los directos. Y ahí la pantallita donde juego. Luego. Mi Black Widow Croma. Precioso teclado. Igual con el Razer con los botoncitos. Muy buen ratón. El mando de la Xbox. Por aquí que lo tengo con el ordenador. Un ordenador muy simplón que tengo que cambiar cuando pueda. Aquí están todos los cables. No le hagáis caso. La capturadora Elgato HD60. Normalita. No estoy muy contento con ella. Pero al menos me graba y me da mucho amor. Un altavoz que me regaló Tifa. De Energy System. No es mucha cosa. Pero es que es lo que hay. Y como veis en lo que es el conjunto. Hombre. Es una new skill. Que esto es de lo que más contento estoy. Esta pedazo silla. Que es una pasada. Muy, muy, muy cómoda. Y sí. Y este es mi rinconcito. Podéis ver que queda muy, muy chulo. Como para tener mucha comodidad. Vais a ver ahora una cosita. Estoy a mi rollo aquí jugando. Grabando y todo lo que sea. Y en el momento que me canso. Lo más obvio de estar en esta parte. Me giro. Es que es. Es que estos son dos mesas diferentes. Es decir. No es la misma mesa. Están pegadas con un pegamento muy fuerte. Pero es eso. Están súper bien pegadas. Y hacen en forma de L. Y simplemente es girarse. Y tengo por aquí mi Mac. El cual. Una maravilla. Es decir. Tiene. Ahora tendrá cinco años. Y le da bien lo que es el disco duro. Físico. Por uno SSD. Y va bastante mejor. Y nada. Me pongo aquí con mi musiquita. Con mi pianito. Me giro otra vez. Y tengo otra vez la pantalla. El ordenador para jugar. Es decir. Creo que está muy bien distribuido. Encima tengo mucho espacio. No me gusta nada estar. Con poco espacio. Aunque tenga mucho mucho tiempo. Es decir. Me puedo relajar. Con tener todo aquí. No hay mucha cosa encima de la mesa. Como a mi me gusta. Y encima tengo un grabar una parte. Para dedicarme a un tipo de cosas. Es decir. La música. El micro este. Que simplemente basta. Que no gire. Es decir. La duda que tengo que hacer. Es desenchufar lo que es la tarjeta de sonido. Y desenchufar lo que es la tarjeta de sonido. Pero es un segundo. Es decir. No, no. Y pumba. No cambio de. Desde estoy grabando. Ahora estoy cantando. Es decir. Es muy 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 práctico. Tener lo que es este soporte. Este soporte de micro es un poco carquita. Me lo compré hace mucho tiempo también. Lo que nos enseñaba es el rinconcito de Tifa. Que también lo hice yo. Que es esta parte de aquí. Muy muy simple. Pero es como ella lo quería. Tiene su silla. Una silla normalita. Bastante cookie. Su ordenador portátil. Sus plantitas. Sus libros. Tifa Linky Belly. Y aquí se pone a pintar con sus cositas. Con su iPad. Una silla muy muy cómoda por cierto. Ella se los tira aquí. Tiene sus muebles. Y mientras yo estoy grabando. Ya se puede poner a pintar con las lucesitas. Se pone aquí a su rollo. Esto lo tenemos que colgar. Lo tenemos que marcar. Mira que bonito. Estiflet. Eres mi presente. Eres mi futuro. Y eres lo mejor que me ha pasado. Esto te porta. Muchos me lo diréis. Pero sí. Está muy muy cookie. Y nada. La pantalla de croma es un croma muy simple. Que es un cristo. Para tener que grabar. Me encantaría tener el croma de 150 pagos. Que no puedo tener. Pero sí. Es decir. La pantalla de croma llega desde aquí. Hasta. Es que llega hasta la otra mesa de Tifa. Y lo tengo que enganchar. De una parte de atrás. Con un soporte de micro. Y es un cristo. Pero bueno. Espero que os haya gustado este mini setup gamer. Este especial navidad. Espero que os haya gustado. Porque. De verdad que es un setup bastante. Bastante normalito. Pero es que es muy completo. Es decir. Es muy cómodo. Muy confortable. Ya podéis ver como se ve. Lo que es el setup terminado. Setup gamer. Y de verdad. Muy muy contento. De lo que me he podido montar. Con estos cuatro años de YouTube. Cuatro años. Casi casi ya de YouTube. No he conseguido grandes cosas. Pero. Pero con vosotros poco a poco llegaremos lejos. Estoy seguro. Así que nada. Espero que os haya gustado. Este setup gamer. Este especial navidad. Ya conocéis donde trabajo. Que sepáis que esto no es mi trabajo. Mi trabajo es otra cosa de la hostelería. Esto es mi hobby. Ojalá futuro trabajo. Pero nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Felices fiestas. Feliz navidad a todo el mundo. Nos vemos dentro de poquito. 30 likes. Digo muy poquito. No digo 30.000 likes. Digo 30 likes para el Root Tour. Os enseño mi casita completo. ¿Vale? Chicos. Un besito en el curso de todo el mundo. Felices navidad. Feliz año nuevo a todo el mundo. Y hasta la próxima chicos.